Hola que tal amigos, reporte de mercado, de brújula de mercado, bueno, reporte de mercado y reporte de todo porque realmente tocamos todos los palos, otra cosa no, pero en este canal me meto en todos los jardines a hablar de todo lo que pillo en el escenario internacional Bueno, a ver, traigo gráficos interesantes en la sección de estrategias semanales y digo interesantes porque hemos hecho una sesión de trading en SwissCode y he cogido gráficos desde cero que estaban limpios y resulta que me encontré con cosas curiosas en el mercado europeo y en el mercado americano que me sorprenden, ¿vale? Ahora lo veré más adelante Ok, de momento, ¿qué te cuento hoy y por qué traigo esto en portada? Fíjate que hay una foto un poco siniestra de Macron y con Tony Blair quien no le reconozca, el señor que está ahí de fondo adjuntado en la foto es Tony Blair ¿Por qué? Porque Infowars y Daily Telegraph hablaban de que Tony Blair estaba asesorando no solamente se había reunido con Macron y con el... no recuerdo el nombre con el responsable de la Unión Europea para negociar el Brexit con intentos de frustrar el Brexit, ¿vale? Decía en concreto lo que citaban en Infowars es que él había dicho que siguiesen presionando a Reunidos sin concesiones porque Londres acabaría rindiéndose literalmente, ¿no? Y porque pongo debajo justo a el señor, a ver si alguien lo reconoce Michael Farage, el líder del partido independentista británico o por la independencia, UKIP, ¿vale? Y reunido con Donald Trump porque este mismo mes se ha reunido en un congreso conservador en Estados Unidos con ellos y hay una serie de comentarios bastante importantes al respecto Por lo tanto, lo que quiero mostrarte hoy, esta semana en Brújula de Mercados es que te des cuenta de que hay una guerra sucia, se está externalizando el tema del Brexit y estamos viendo cómo el mundo se polariza entre aquellos que eran globalistas macroestado y los antiglobalistas de Estado-nación que son del señor Donald Trump que emergen de Estados Unidos, que son esa posición de Brexit y por supuesto que son los señores de abajo que tenéis, el señor Abascal y el señor Salvini de Italia que representan ese ascenso del populismo que ya no es un populismo de izquierdas porque la izquierda que hemos visto en el caso, por ejemplo, de España es una izquierda que se ha centrado más en políticas de cara a la galería o sea que tiende más hacia políticas muy moradas, ¿no? que vienen pues casi desde estructuras globales en fin, no me voy a meter en polémicas, ¿vale? pero que no sé, hace tiempo leí un Twitter que decía si os va a la izquierda el poder porque en vez de defender el pan y el trabajo como debería hacer un partido de izquierdas lo que está haciendo es defender pijadas, ¿no? que se van yendo y que se van diluyendo y en esas pues se va quedando la izquierda, va perdiendo su legitimidad estoy seguro que además la vieja izquierda reniega de la izquierda actual, ¿vale? o de los momentos progresistas actuales que no parecen estar muy relacionados realmente con la clase media sino que parece más bien estar relacionados con las pijadas de turno pero en fin, esto es una opinión tampoco quiero que nadie se ofenda con lo que digo porque es una opinión bastante subjetiva de cómo está el panorama hoy en Europa antes de meterme en más historias y en más líos con los comentarios que hago, ¿vale? hay una foto más que es el señor Dade con cara de indigestión y un gráfico del euro dólar cayendo ¿esto qué es? que Mario Draghi ha tocado la palanca de emergencia, ¿vale? ha tocado la palanca de emergencia justo la semana pasada, el viernes y digo la palanca de emergencia porque el Banco Central Europeo, amigos acaba de pasar por el aro, ¿vale? la Reserva Federal ya anunció que se iba a tomar con más suavidad la subida de tipos es decir, que ya dejaban de presionar porque veían que había riesgos realmente de una recesión global y ahora el Banco Central Europeo pues anuncia que le da la palanca que tira de la palanca y que nos salvamos todos porque vuelve a activar una política de estímulo monetario en breve así que bueno, queda confirmado lo que Brújula de Mercos te dijo hace tiempo los pronósticos y en esta lía política en Europa que la comentamos hablamos de Macron hablamos de Merkel de cómo iban perdiendo peso y bueno y hablábamos también de que el Banco Central Europeo no respaldaría la deuda italiana mientras hubiese un partido que no obedece a los dictámenes de la administración de Bruselas con respecto a lo que debe hacer Italia y pasará no lo sé porque me dejasteis en los comentarios hace tiempo que decís que la derecha española acabaría haciendo lo que dijese la Unión Europea sí lamentablemente creo que lo que ha demostrado la derecha española es ha sido no una derecha ha sido más bien el extremo conservador de España de iglesia y de y demás católica y burguesa no ha sido una derecha no sé derecha a derecha o sea como puede ser para mi entender el partido de Marine Le Pen que tenía otras propuestas también que si rozan ese lado que coincide con la izquierda de una un crédito estatal de ayuda a las familias de estímulo fiscal de políticas de natalidad este tipo de cosas que sería apoyar a la familia pues la derecha conservadora no es eso vale bueno en fin insisto no me meto más en estos jardines vamos para adelante que esto tiene que ser un canal de mercado y de visión económica y geopolítica vale bien suscríbete al canal si no lo estás si es que no te caen demasiado mal los comentarios que he hecho al principio vale que son con con toda la buena intención y con toda la honestidad del mundo y desde luego vamos para adelante porque esto es el la parrilla para hoy cronología del Brexit la guerra sucia fuera de las fronteras de Reino Unido cae la actividad comercial global traemos gráficos que lo demuestran ya afecta también a Alemania eso la UE sufre un shock macroeconómico traigo cuatro variables que demuestran que la UE se está complicando Draghi tira de la palanca de emergencia vale cuando hemos hablado de ese estímulo monetario que ha anunciado y el populismo y rompen Europa preparados para el aumento del gasto público vale vamos a lo que bueno Estados Unidos lo ha hecho hablé de eso hace dos semanas de como no tres semanas de como Goldman Sachs un señor de Goldman Sachs decía que claro que Estados Unidos tal basándose en los números del Consejo del Tesoro Americano habría que habría que vender bonos por valor de 12 trillones de dólares para financiar el déficit norteamericano bueno pues a eso vamos en Europa a menos que queramos seguir martirizándonos vale porque desde luego el empleo no parece que se vaya a crear con la reducción de gasto público más bien el populismo a ver que en Europa como reacción a un deterioro de las condiciones de vida de la clase media todo tiene sentido todo calza y todo encaja vale lo que pasa es que bueno cada uno lo puede mirar como en la óptica que quiera pero créeme que cuando miras los números pues parece que las cosas no fallan bien en este caso foto cronológica de donde estamos facilitada por AFP y nos cuenta sencillamente que 12 de marzo es cuando votan la versión de la curva sobre el Brexit ojo esto termina ya este mes 29 de marzo cuando se activa ya la desadesión del Reino Unido de la Unión Europea de forma irreversible y lo más probable es que no ocurra porque fijaos que si en dos años 29 de marzo 2017 se activa el artículo 50 y dos años después tiene que estar cerrado todo esto ¿qué estamos? vamos a decir cómo se cierra el último mes porque desde luego el borrador que se ha hecho sabemos que los Brexiters conservadores del partido conservador me refiero Brexiters como Boris Johnson llegó a decir que no se pague la factura a Bruselas y punto ya verás cómo negocian que hay que darles 40.000 millones de libras o de euros y dicen que no hay nada que negociar que vuelve a surgir un foco de conflicto en Irlanda del norte entre Irlanda del sur que como dijeron varios diarios incluidos también Infowars riesgos de guerra civil de nuevo de que se vuelva a vivar el foco de guerra civil en Irlanda por este motivo porque la Unión Europea dice bueno pues yo pongo la frontera ahí si te quieres y te vas o lo que en su momento comenté la invitación que hacía la Unión Europea que aquellos aquellos miembros de Reino Unido o sea Escocia Irlanda que decidan secesionarse que decían separarse del territorio británico podrían ser en un futuro reconocidos como como Estados nacidos dentro de la Unión Europea por supuesto guerra sucia en todas reglas como si ahora al gobierno español le agarran por las pelotas y le dicen que que bueno que o cumple con esto que si no pasa nada o sea que Cataluña si mañana se independiza será reconocida como Estado podría ser reconocida como Estado bueno que haría España evidentemente lo consideraría una guerra sucia del mismo modo que Reino Unido considera que hablar de la independencia de Escocia como posible Estado si se si se desanexiona de Reino Unido o de Irlanda del Norte y de una frontera dura entre la del Sur etcétera reallegando un conflicto social es tirarle de los huevos a Reino Unido hablando claro ¿vale? no puedo ser más honesto en este en este punto de vista porque no queda otra por lo tanto esa es la Unión Europea la misma que hace tres semanas comentábamos el ese comentario que había hecho este funcionario de la Unión Europea que decía que el infierno les esperaba a aquellos que habían dado soporte al Brexit bueno claro se olvidaba que era el 51% de la población británica por lo tanto ya mandaba a no sé cuántos millones de británicos al infierno o sea y esa era la democracia que este funcionario defiende ¿vale? bueno pues dicho eso vamos a entrar en más polémicas aún por si faltase poco en este vídeo para levantar ampollas alianza fuera de las fronteras de Reino Unido y aquí es cuando hablo de estos por ejemplo comentarios al pie de la foto del señor Nigel Farage que muchos le consideran un loco una mala persona y un mal bicho el señor Nigel Farage con Donald Trump ¿vale? que para otros también Donald Trump es un zumbado ¿no? es un loco según el señor Farage los dos políticos han elogiado el concepto de un Estado-Nación por estructuras supranacionales el presidente de los Estados Unidos dijo que su gobierno cree firmemente que el Estado-Nación en lugar de estructuras supranacionales como la Unión Europea y creo que es justo decir que vemos el Brexit como una gran oportunidad dijo el señor Trump aparentemente son palabras de Donald Trump reunidos el 1 de marzo en un congreso conservador de Estados Unidos cabe decir con esto que hace meses el discurso que hizo Donald Trump en las Naciones Unidas lo comentamos aquí en Brújula de Mercados toqué o hice una síntesis de los puntos cogí varias citas que hizo Donald Trump durante ese discurso y ya entonces y no ahora no ahora sino entonces en aquel vídeo dejé claro que Donald Trump se declaró oficialmente en las Naciones Unidas como un antiglobalista ¿vale? como un antiglobalista y de hecho dijo que Estados Unidos defendería la soberanía de los estados contra contra ese esa especie de orden global que estaba cambiando la estructura de algunos países ¿vale? entonces bueno Donald Trump se puso en un lado de la balanza en un lado en un bando en concreto ese bando patriótico norteamericano que según muchos hilos muchos blogs norteamericanos muchos círculos polémicos dentro de de internet hablan de esa de esa guerra que existe entre el Deep State y la facción patriótica de Donald Trump ¿no? ¿será real? no lo sé pero bueno por un lado estaría Hillary Clinton los Bush los Clinton la CIA por el otro la NSA Donald Trump etcétera ¿vale? bien frente a todo ese hilo interesantísimo por otro lado ¿vale? más allá de que a veces yo pienso cuando lees ese tipo de cosas que es como una novela que están fuera de la realidad pero otras veces también es cierto que hay algunos puntos que dejan claro que algo de de real ahí detrás de todo esto ¿vale? y frente a eso nos encontramos con el otro polo el otro bando porque aquí aquí claramente una confrontación directa entre dos bandos ¿vale? y el que no lo quiera ver creo que está ciego porque quizás es una ilusión y en realidad son todos el mismo bando ¿vale? también lo han dicho más de una vez hay una foto de de Trump con los Clinton tan feliz hace años ¿vale? quizás es una ilusión y en ningún bando es que el globalismo es el señor Macron ¿vale? es el el comodín de la Unión Europea es el el que han puesto aquí la nueva figura que debe mantener la consolidación del gobierno de aquel gobierno global europeo que tendría que formarse como dijo Javier Solán en el año 2007 está todavía en YouTube podéis buscarlo en un vídeo que Europa sería un laboratorio para un nuevo orden mundial o un nuevo orden global más o menos son sus palabras y lo podéis buscar ¿vale? podéis poner nuevo orden mundial Javier Solán en el año 2007 y lo encontraréis en el vídeo entonces en este caso Macron representa a esa Europa la Europa que lucha por un dominio global de Europa y por un macroestad en Europa y no lo digo yo sino que el mismo tipo lo va a reconocer y lo ha hecho en más de una ocasión entonces Daily Telegraph dice Donald Trump estaría asesorando a Macron para frustrar el Brexit también se habría reunido con el funcionario de la Unión Europea a cargo negocial del Brexit el señor Barnier no dar concesiones de ningún tipo a Londres se terminará rindiendo eso sería el consejo que ha dado este británico sobre cómo negociar con Reino Unido ¿vale? así que pero a él no le espera el infierno por parte de sus compatriotas ¿vale? nadie le sea nada malo cae la actividad comercial y aquí es cuando ya vamos a hablar de números amigos y vamos a decir las cosas como son ¿vale? entonces ¿qué pasa? que la actividad comercial en Europa no en Europa en Asia y en la zona euro lo tenéis aquí vamos a tirar de pizarra si es que se puede ahí lo veo bueno vamos a hacer zoom lo primero hacemos zoom Alemania voy a leer el comentario que he dejado aquí Alemania se va salvando del estímulo monetario de las políticas fáciles ahora que su industria se está debilitando digo esto porque Alemania ahora que ve que las exportaciones caen es cuando va a poner fácil el estímulo monetario ¿vale? si no el Banco de Europeo no podría hacer nada porque Alemania lo capa todo ¿ok? y entonces ahí lo tengo y puedo ver perfectamente como efectivamente China la zona euro Asia caen ¿vale? las exportaciones netas en este caso lo que me di cuenta es que lo que es indiscutible es que la actividad comercial cae y yo creo que esto es fruto realmente de la tensión comercial generada ¿os acordáis que hace tres semanas si no cuatro quizá hablábamos de que la guerra comercial contra China era la fase uno la fase dos sería la guerra comercial contra Europa y contra Europa más concretamente contra Alemania ¿vale? ¿por qué Alemania era la mayor exportadora de Europa y por qué Alemania para que os hagáis una idea los dos pilares fundamentales de la economía europea de donde reside principalmente la mayor parte de la producción industrial de Europa y del peso económico de Europa son Alemania y Francia y de estos dos Alemania prácticamente multiplica por tres más de tres veces el déficit comercial que le genera a Estados Unidos con respecto a Francia es decir Francia tiene un déficit comercial de unos 17.000 millones de dólares mientras que Alemania supera los 60.000 es por eso por lo que van a ir a saco a por Alemania o sea Estados Unidos va a castigar todo lo que pueda a Alemania antes o después o sea tiempo al tiempo y por eso Juncker acudió a Estados Unidos y Juncker se reunió con Donald Trump y Juncker prometió que Europa compraría gas licuado americano en lugar de comprarse la Rusia porque interesaba pero Alemania ha seguido adelante con su proyecto North Stream 2 de construir un gas seducto con Rusia Austria y Alemania han participado en esa financiación de ese proyecto con Gazprom la empresa rusa por lo tanto por lo tanto aquí de lo que nos damos cuenta es que es que las cosas se están polarizando o sea Estados Unidos va a castigar comercialmente a Alemania porque Alemania no se está portando bien Alemania podía haber elegido y Alemania sigue en negocios con Rusia ¿vale? y por eso van a tomar sus decisiones y no lo digo porque piense que debe castigar Alemania lo digo porque es lo que va a ocurrir lo más probable ¿vale? la política dura de Donald Trump no va a tener compasión con Alemania cuando después de presionar a China vaya por la Unión Europea porque Alemania ya ha demostrado en más de una ocasión que no va a seguir la dirección de Estados Unidos a partir de ahora ¿vale? en declaraciones públicas concretas ¿vale? o sea podéis buscar todo tipo de información de esto comentarios de ministros alemanes comentarios de la propia Merkel etcétera ¿vale? que Estados Unidos no puede decir con quien hace negocios Alemania etcétera etcétera bien y paso a la siguiente gráfica y entonces en este caso me doy cuenta que el crecimiento en la Unión Europea ha pinchado ¿vale? ha pinchado y aquí lo podéis ver Italia entra en recesión porque técnicamente dos trimestres consecutivos en negativo se considera en recesión técnicamente quiero decir técnicamente y por qué no tres y por qué no uno ¿me explico? lo que está clarísimo económico ha ido cayendo en Italia y que desde luego Alemania no es otra excepción ¿vale? Alemania ha pasado de crecer al 1.1 a crecer al menos 0.2% ¿vale? y al 0 luego cuidado porque para mí la recesión es evidente ya se ha manifestado en Europa Francia ahí la tenemos o sea la única razón por la que Francia no está en negativo es porque Francia entró en déficit ¿vale? o sea Francia ha gastado más pasta y por lo tanto ha aguantado la caída del crecimiento hay una hay un falso estímulo económico ahí que es el aumento del gasto bueno digo falso mientras funcione pues quizá crea empleo ¿vale? quizá crea crecimiento económico y por lo tanto crecimiento económico es mayor recaudación fiscal también y por lo tanto reducción futura del déficit esto es macroeconomía ¿vale? y así funcionan las cosas así funcionan los negocios tú te gastas pasta ahora si el negocio tira bien tu negocio es tu economía si la economía de Francia tira bien porque me he gastado dinero en ella quizá resulta que acabo recaudando dinero y acabo reactivando las cosas y mejorando el empleo y más gente trabajando es más gente que pagando impuestos mientras que menos gente trabajando es más gente que cobrando subsidios una cosa me genera ingresos la otra me genera déficit ¿vale? así de fácil pero en este caso lo que veo es que evidentemente quizá esta es la opción que va a imperar a partir de ahora un aumento del gasto público por presión política Italia apunta a eso Italia se está peleando con la Unión Europea para conseguir aumentar su gasto público y reactivar la economía ¿vale? y francamente es que poca solución le veo si no es esa y esta es la receta que ha hecho Estados Unidos Estados Unidos nunca se ha preocupado por incurrir en déficit principalmente porque su moneda lo paga todo y ellos la fabrican fabrican dólares y los dólares pagan todo en los mercados mundiales incluido la deuda por lo tanto tienen barra libre ¿vale? para lo que quieran pueden hacer lo que quieran con el déficit y bueno visto como están estos números en Europa ¿qué hace Draghi? Draghi entra en modo pánico y dice bueno se acabó la historia ahora hay que dar estímulo el BC pierde el control sobre la zona euro en ausencia de nuevos trucos que emplear y esto no es que ocurra ahora es que esto es lo que va a ocurrir si las cosas se pueden feas de momento no se han puesto feas si se pueden feas quiero decir que si las cifras macroeuropeas siguen empeorando y por alguna razón repunta la tasa de paro o que sería lo más desastros posible eso sería el peor escenario si empiezan a perder el control en lo que se refiere a variables de la economía real veremos que tendrán que inventarse nuevos trucos porque la tasa de interés está a cero está plana ¿vale? está plana no el dinero está gratis ahora mismo está a cero el dinero interbancario ¿vale? los depósitos interbancarios de los bancos en el sistema en el sistema bancario europeo están a tasa de interés negativa por lo tanto más estímulo no se puede crear se puede reducir más la tasa de interés negativa y por lo tanto cobrarían más a los bancos por dejar el dinero depósito en vez de moverlo o sea el objetivo de la tasa de interés negativa es que los bancos que dejen su dinero en depósitos van a tener que pagar por ello por lo tanto ¿qué van a hacer? preferir prestarlo en crédito pero ni aún así lo consiguen o sea que si hay que crear más estímulo va a haber que ponerla aún más negativa y una tasa de interés negativa ya os anuncio es un sinsentido hace años ¿vale? estamos viendo como dijo lo dicho Rothschild un experimento el mayor experimento monetario de la historia pagas por prestar dinero pagas por prestar el dinero tú prestas dinero y pagas por ello ¿vale? eso es lo que estamos viendo hoy en día en los mercados como es irracional y no tiene ningún sentido sabemos que tarde o temprano pasará factura a los bonos ¿vale? que son los que están siendo comprados fin de la compra de bonos ¿y ahora qué? entonces ahora la cuestión será en que o bien deshace lo hecho y empieza a volver a comprar bonos si el mercado empieza a caerse o empieza a haber riesgos de financiación para los estados europeos como ocurrió en 2012 si eso ocurriese van a empezar a comprar bonos lo anuncio ya y si compran bonos van a tener que reconocer que todo lo que han hecho no ha servido para nada estaban ya decidiéndose a reducir el estímulo monetario y tienen que cambiar el guión de nuevo porque lo hace la Reserva Federal ¿vale? y aquí está el shock macroeconómico ese fallo macroeconómico una inflación que cae y que anunciamos hace mucho tiempo hablando del petróleo y dijimos que la inflación el único remedio para evitar una crisis económica global era reducir los coches energéticos eso era tirar el petróleo tumbado como lo tumbaron sacamos los gráficos en aquel momento hubo un tobogán en el mercado crudo que alguien hizo y que alguien provocó ¿quiénes? los americanos los sauditas o la OPEP en general por petición unánime de instituciones globales ¿vale? inflación cayendo crecimiento cayendo tasa de interés por los suelos o sea nada tocando ya el suelo donde se puede picar piedra y meterla por debajo porque sería absurdo y la tasa de desempleo cayendo ¿y por qué incluimos aquí la tasa de desempleo? si esto es bueno que esté cayendo es bueno pues te voy a decir por qué porque si la comparo con la tasa de desempleo de Estados Unidos Estados Unidos ha pasado de tener un paro cercano al 10% a tener un paro cercano al 4% mientras que la Unión Europea ha pasado en la misma fecha tenía un paro que rozaba en aquel momento entre el 10 y el 11% en el año 2010 igual que Estados Unidos y llegó a subir encima a un paro del 12% que fue con la crisis de los bonos y de la deuda hasta que el BC no empezó a darle la máquina de comprar no cayó la rezaba feral desde el principio sabía que tenía que fabricar billetes y lo hizo hasta que bajó el mercado que todo esto es una pantomima una película de ciencia ficción una matrix de dinero fido creado de la nada que simplemente está para inflar los mercados con una compra masiva mientras que la economía real del año 2009 no ha cambiado el consumo que existía en el año 2005 en Europa no está ni lejos a día de hoy en el año 2005 la gente en Europa tenía casas hipotecas coches a crédito y hoy en día lo pasan mal para conseguir crédito entonces esa es la realidad actual bancaria el mercado ha corregido la deuda se ha enfriado las tasas de los bonos los yield de los bonos europeos han caído pero han caído porque el que lo está comprando tiene una fábrica de billetes en cuanto lo tenga que comprar el público inversor en cuanto sean los mercados los que tienen que comprarlo van a decir yo no me creo esos números ¿vale? y es ahí cuando veremos que realmente viene la realidad la cruda realidad ¿vale? a menos que haya una transición hacia otro sistema monetario que sea más estable que este entonces en este contexto ¿qué va a hacer el euro? pinchar ¿vale? pinchar porque no queda otra fijaos que hace semanas hablé de bueno antes de irnos de vacaciones de navidad de navidad estoy hablando de navidad diciembre 2018 dijimos no pasara el 1,1450 hubo una sola semana de las siguientes 6 semanas que pasó el 1,1450 y acabó cerrando la semana corrigiendo vendiendo contra el euro ¿vale? ahora resulta que la semana pasada nos encontramos que justo cuando habla Draghi nos precipitan hacia el nivel que he citado en más de una ocasión dos niveles las últimas semanas en los últimos mes y medio 1,1150 1,0950 y hemos ido de cabeza al 1,1150 y hemos prácticamente tocado el 1,1150 nos hemos quedado a las puertas unos céntimos creo que lo tocaremos de lleno de bocas iremos hacia el 1,0950 también el euro dólar que mostrará el debilitamiento del euro ¿vale? y el dólar claro se seguirá hinchando porque todo lo que sea la segunda manera del mundo es el euro y cuanto más débil se ponga el euro y más inestable se ponga el euro más refugio va a significar el dólar o si el dólar o Estados Unidos fracasa en su juego de cartas con la guerra comercial contra China veremos como el oro repunta y otras alternativas monetarias empiezan a emerger criptomoneda oro o incluso la gran estrella el plan secreto China con su petroyuan ¿vale? para algo ha armado esa bomba China el petroyuan es un arma muy poderosa petroyuan un arma muy poderosa respaldada por oro de Shanghai y antes o después va a utilizarla ¿vale? entonces para algo el armado como todo esto falle si el euro falla ya está fallando falla también el dólar vamos a por las siguientes opciones ¿vale? de todos modos pienso sigo pensando que el dólar va a jugar un cambio histórico siempre lo ha hecho ¿vale? Estados Unidos ha salido a flote en situaciones increíbles en los 70 Estados Unidos estaba con déficit comercial nadie quería el dólar Francia pedía la devolución del oro Francia mandó una fragata militar a recuperar el oro nadie quería el dólar nadie y consiguieron crear un contexto histórico que hizo que el dólar se siguiese demandando ¿cuál? la creación de la OPEP una OPEP que cotizase la energía en dólares haría que todo el mundo demandase dólares y continuó siendo así ¿vale? bien dicho eso ¿en qué escena nos encontramos para finalizar toda esta proyección semana? nos encontramos con un populismo que emerge en Europa en Hungría ya está consolidado en Italia parece que empieza a estar cada vez más consolidado Polonia Francia sigue siendo descartamos a Le Pen cuando ganó Macron ¿vale? pero ya entonces era un temor casi inevitable que Le Pen ganase porque en las elecciones anteriores ya había conseguido tener casi la segunda fuerza política en Francia y dada la inestabilidad los ataques terroristas por grupos islámicos etcétera decían de cajón va a haber cada vez más apoyo a a Marine Le Pen incluso se decía los chalecos amarillos que han llevado contra las cuerdas al gobierno de Macron decían que era gente que apoyaba a Le Pen no es cierto no creo que sea gente que apoya a la derecha francesa es gente que está hasta los huevos de todo hablando claro gente que ya no confía ni en la izquierda ni en la derecha de su país como pasa en el resto de Europa que no confían ni en una izquierda centrada centralizada una izquierda de centro o una derecha de centro porque son lo mismo son un gobierno supratacional que va cumpliendo una agenda que va dictando los pactos de Roma los tratados de Marx todo esto es políticas globalistas que han conducido hacia esta consolidación que de entrada y lo he dicho muchas veces para que Europa se consolide en un supraestado nación que hará falta para competir con China y competir con la economía del futuro si es que seguimos en esta economía de carrera continua infinita sin final de crecimiento económico absurdo si seguimos en el mismo modelo monetario Europa tendrá que consolidarse en un macroestado para sobrevivir y para poder hacer eso tiene que pasar por un empobrecimiento masivo de la Unión Europea hay que reducir el coste por ciudadano para competir con China y por eso la clase media europea se va a pique si es que seguimos por este lado si no seguimos por este lado se rompe todo y cada estado tira por su cuenta y a ver como sobrevive cada estado por su cuenta no lo digo con un sentido malo porque creo que también tiene opciones los estados no hay que tener miedo a que un estado pueda tener progreso por sí mismo y que pueda aplicar sus propias políticas veremos como le va a Reino Unido hemos visto como le va a un estado que está en el centro de Europa que jamás ha formado parte de ninguna política supranacional que es Suiza y Suiza desde luego se ha sabido defender bastante bien en el centro internacional el núcleo duro antiglobalismo se consolida la presión fiscal aumentará en Europa es la hora del estímulo económico de estados de promesas y del aumento de las deudas ahora la carta que va a jugar el populismo en Europa va a ser el aumentar el gasto público la Unión Europea también seguirá Estados Unidos en esto copiando su expansión fiscal aplazando el shock deficitario es decir van a incurrir en más gasto van a incurrir en un déficit futuro sencillamente para rescatar esa va a ser la carta B y ojo estoy jugando a ser profeta no conozco lo que va a hacer la Unión Europea pero esa es mi intuición como analista de mercado la carta B que va a jugar la Unión Europea va a ser la carta de aumentar el gasto público y de retroceder los recortes que se han hecho hasta ahora un deterioro de la calidad de vida de la clase media de Europa va a aclamar porque la clase media de Europa tenga que aceptar dos cosas uno si todavía es clase media y si vive una democracia podrá cambiar el rumbo de las cosas si realmente esa clase media no vive en democracia se dará cuenta que ya no puede cambiarlo y entonces tendrá que aceptar la realidad no existe democracia y quizá eso sea lo que están sintiendo los que protestan en París o en Francia de hecho acordaos que dijimos contrastamos hace semanas las dos posturas la Unión Europea hablaba de que esa campaña publicitaria publicitaria que hicieron de que si no se vota las elecciones parlamentarias europeas que son ahora en mayo si no votamos estaríamos como los monos en los aro les dijeron mientras que la otra opción es sin el voto no se pueden cambiar las cosas y la otra opción era las protestas de París hacen que Macron se ponga contra las cuerdas y ceda en el aumento del salario mínimo en el desmantelamiento de la presión fiscal sobre los hidrocarburos esas políticas de cambio climático etcétera que son mayor recaudación fiscal y demás en mi opinión inventos que se van creando ellos mismos para ir pidiéndonos más dinero por todo más dinero por todo hace tan solo 30-40 años pagabas un porcentaje de impuestos mucho más reducido que el actual y ya la gente podía hacer una huelga sencillamente porque le aumentasen la guerra de independencia de Estados Unidos se hizo porque se les puso un impuesto del 3% y ahora cuánto paga un americano a las arcas del estado pues eso es de lo que estoy hablando bueno en fin corto aquí ya todo esto creo que he dado bastantes ingredientes para que dejéis comentarios sobre si estáis a favor o en contra de esto y sobre todo compartirlo si os gusta el contenido para que vayamos generando cada vez más material estoy tratando de poner más empeño en el canal aunque también habéis visto que me cuesta mantener la periodicidad porque ando bastante liado ¿vale? pero no quiero que falte esta cita tenía ganas ya de contaros cosas ¿vale? un abrazo y gracias por estar ahí cuidaros y gracias por estar ahí